Y que nunca me quiso como tú Con cariño, cariño como tú A la gente que aleja lo olvidé Porque existe nadie como tú Como tú, como tú Eres amor, tu amor Y que ya es lo que ella me dejó Con cariño, cariño como tú Con 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 cariño como tú Y que ya es lo que yo Con cariño como tú 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 esos abrazos tan bonitos, señores vamos a seguir tocando vamos a seguir cantando